Estaba yo tranquilamente Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón me puse a gritar pa' llamar la atención Que me está mirando, que me está mirando, que me está quemando Que me estoy muriendo, que me está mirando Que me está quemando, que me estoy muriendo Y llegaron los bomberos, con la bulla que se armó Y uno dijo compañero, donde está el incendio quien lo provocó Yo le señale tus ojos, y después mi corazón Y arroscando la manguera, sin pensar siquiera me dio un remojón Luego te miro, y en un santiamén, y gritaba también Que me está mirando, que me está quemando Que me estoy muriendo, que me está mirando Que me está mirando, que me está quemando Que me estoy muriendo Hay fuego, cuidado fuego Culata no me mires más, mira que me consumo Hay fuego, fuego, cuidado fuego Tu choca, su candela, abraza, carbón y humo Sabor, sabor Con los primos de Guerrero, guerrero Oye los primos Que me está mirando, que me está mirando 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 ¡Suscríbete al canal!